...el sistema de ciencia y tecnología por un motivo muy simple. Probablemente no para ahorrar grandes cantidades de dinero y hacer ajustes, sino porque no les interesa. El tema de la ciencia y tecnología, el tema de las ciencias sociales, las ciencias humanas, la formación de pensamiento crítico, no les interesa. Y de la misma manera destruyen el proyecto ARSAP como declaran que las ciencias sociales y humanas son ciencia inútil, es decir, como declaran que la investigación básica es ciencia inútil, es decir, está más allá del proyecto que ellos se permiten encarar. Mónica Carrezo, que es la que va a coordinar el panel. Muchas gracias, Eduardo, por el pase. En principio queríamos comentarles que este panel que hemos llamado las ciencias sociales y humanas en los proyectos nacionales es una iniciativa que emergió en el marco del trabajo que está llevando a cabo la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria, coordinada por Eduardo Borkin. Y uno de los primeros emergentes que desarrolló la Comisión es un documento que necesita cuáles son los lineamientos estratégicos que debería llevar a cabo un nuevo proyecto político de cara al 2019 en el ámbito científico y tecnológico. Y es un documento que ustedes pueden encontrar en el sitio web del Cohete de la Luna porque fue publicado este último domingo. Otra de las iniciativas en las que está trabajando la Comisión es en generar espacios de debate, como es este mismo panel, que fue propuesto con el objetivo de analizar o poner en discusión cuál es el rol de las ciencias sociales y humanas en el marco de los diversos proyectos nacionales que circulan actualmente en nuestro país y que pueden ser más o menos explícitos. Esta discusión en realidad surge como una necesidad en el contexto actual donde asistimos a un ataque permanente de ciertos sectores sociales al sector de producción de conocimientos y que toma como blanco de su crítica, por un lado, las ciencias básicas y por otro lado también las ciencias sociales y humanas. Es interesante destacar que estos ataques no explicitan cuál es este criterio de utilidad que pretenden aplicar para hablar de la utilidad de la producción de conocimientos en donde se establece como una supremacía por un lado de las ciencias aplicadas, por sobre las ciencias básicas y por otro lado de las ciencias exactas y naturales por sobre las ciencias sociales y humanas. Entonces, este ataque se da en ausencia de un marco de referencia. Un marco de referencia político de por qué es necesario impulsar otro tipo de ciencia, como se dice actualmente, más se insertan las necesidades del país, que es una expresión como muy popular y muy escuchada actualmente. Entonces, en ese marco, planteé algunas preguntas acá, como por ejemplo, ¿cuáles serían esas necesidades prioritarias a las cuales debería atender hoy el país? ¿Qué planos de intervención y análisis requieren? Y sí es posible hablar de las necesidades y del tipo de ciencia que necesita un país como Argentina desde la abstracción, es decir, sin especificar cuál es el proyecto político del cual se está hablando. En este marco, entonces, es que la Comisión decidió tomar como eje de referencia un concepto, que es el concepto de proyecto nacional, que fue un eje estructurante del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología en la década del 60 y 70, para reorganizar este debate. Amil Carerrera, que es uno de los máximos representantes de este pensamiento, decía que, bueno, cuando hablamos del proyecto nacional, hablamos del modelo del país. Y Oscar Barsaschi, que es otro importante representante de la corriente, decía, bueno, cuando hablamos del proyecto nacional, hablamos de un marco de referencia que requiere cualquier país para guiar sus planes y sus estrategias de desarrollo en el medio y largo plazo. Para esto invitamos, entonces, a los panelistas que voy a presentar a continuación, que van a precisamente tocar este núcleo, o sea, cuál es la relevancia y el aporte de las ciencias sociales y humanas en el marco de los proyectos nacionales que actualmente están en pugna en nuestro país.